¿Estamos al aire? ¿Sí? Ya inició. ¿Ya? Ok. Ok. Déjame poner en la página para acompañar desde la página. ¿Qué pondrás? ¿Qué música piensas ponerle primero, Manu? Aquí está. Ya estoy mirándonos en la página del Facebook porque aquí voy a acompañar los comentarios aquí en la página del Facebook. Entonces, la gente que quiera hacer los comentarios pueden hacer desde el Facebook, que ahí vamos. Tal vez podríamos esperar unos minuticos para, tienen seis personas todavía, entonces esperamos dos minutos para que la gente venga sumándose. Claro. Bueno, estamos empezando este encuentro virtual en homenaje, sobre todo, es un homenaje a Bolívar Echeverría. Hoy es el aniversario de su fallecimiento, pero también es un momento de recordar no solamente su obra, que es conocida, importante, emblemática, como pensador latinoamericano, ecuatoriano, mexicano. Y para toda Latinoamérica, y creo que a nivel mundial es un pensador súper importante. Pero también acordarnos algunos elementos de su biografía, algunos elementos desde su propia cotidianidad que nos permiten conocer tal vez más de su obra. Entonces, este es un poco el desafío. Me gustaría también invitarles después de esta, a los que están con nosotros, la profesora Diana Fuentes va a estar conduciendo, moderando un encuentro desde la Facultad de Filosofía de la UNAMS, no estoy equivocada. También una discusión con otros expertos, digamos, en la obra de Bolívar Echeverría, y sería bastante, fuertemente recomendable que se junten allá. Entonces, creo que, digamos que es un overdose positivo de charlas, de rememoraciones sobre Bolívar Echeverría el día de hoy, 5 de junio de 2020. Bueno, entonces, la idea es que tenemos cuatro expositores, no sé si exactamente expositores, personas que están dialogando con nosotros, ¿no? Y que van a hablar desde sus investigaciones, vivencias, experiencias, sentires, un poco sobre la obra y la persona de Bolívar Echeverría. Tenemos aquí a Julio, Peña y Lilo, tenemos a Ángel Smart, al decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Sociales y Humanas. A Rafael Polo, a Rafael Polo, a mi persona, María Luisa, y a Andrés Echeverría, hijo de Bolívar Echeverría, y que nos va a compartir un poco. Empezamos con el Andrés, y pido a Andrés que te presentes, y cada uno se presenta, les decía que no hice mi tarea de casa, de hacer la hoja de vida. Entonces, y cada uno conoce a sí mismo mejor que nadie, entonces cada uno se presenta con su hoja de vida, con su vida. Y así, así quizá es mejor. Entonces, la idea de este encuentro, como les decía, es hacerlo de manera lúdica, y disfrutar sobre todo de este encuentro virtual. Todos, la mayoría del mundo, y en diferentes semáforos, de mar amarillo, rojo, naranja, estamos dentro de nuestras casas o en espacios abrigados donde se supone que estamos protegidos, ¿no? Y en estos espacios vivimos una cotidianidad, entonces a partir de ahí también fue la idea de tomar este tema, y fue interesante porque tenía mucho que ver con lo que abordaba Ángeles, ¿no? Un poco sobre, conectando esta experiencia actual, reflexionada a partir de la obra de Bolívar Echeverría. Andrés, ¿me escucha? Sí, ya, ahí estoy. Bueno. A ver, Bolívar nació en 1941, ¿cierto? Sí. Y lo que comentábamos ayer, y claro que debo decirles que comentamos previamente, hicimos como un estudio de los gustos musicales de Bolívar para hacer este encuentro. Fue como parte de esta idea de hacer algo un poco más lúdico en este inicio, y después dar paso a algunas discusiones. Igualmente, a las cinco horas va a haber el encuentro de los compañeros junto con la profesora Diana Fuentes. Y entonces, la idea sería empezar un poco con estos gustos musicales, y tomando un poco el contexto de estos gustos musicales. El primero, quisiera que nos comparta un poco las razones por las cuales elegimos esta música, y ya mismo vamos a escuchar la música. La música es una ópera de Brest, ¿verdad? Y que tiene un contexto que me explicaste. ¿Será que puedes decirnos por qué esta ópera fue la primera que te llamó la atención al momento que te pedí para elegir una música, una canción que nos pudiera ayudar a rememorar a Bolívar Echeverría y su historia? ¿Por qué empezamos con Brest? Bueno, me parece que él es un leitmotiv, es un motivo muy importante en sentido revolucionario, en sentido contestatario al estado de cosas. Y entonces es alguien que siempre ha sido protagónico, me parece, en estos movimientos, en particular estos, digamos, con cierto tinte revolucionario, subversivo. Su aproximación es, a mí me parece, muy particular, con una precisión, con una picardía, digamos, de evidenciar lo catastrófico del estado de cosas, de ese principio, digamos, imperante, que se pretende ser incuestionable y absoluto, y evidenciar, digamos, lo terrible, lo absurdo, lo catastrófico. ¿Cómo es que todo este cuento de la civilizatorio quizá tiene sus pequeños problemas, no? ¿Y qué obra, cuál mismo es el nombre de la ópera que ya mismo vamos a escuchar que seleccionaste? En alemán es Tres Centavos. En alemán es Die Drei Graschen Oper. Bueno, entendí todo en alemán. No, mentira. Claro. La obra de los Tres Centavos. Exacto. Bueno, me acordaba cuando hablábamos que Brecht tenía esta concepción de que el arte tiene que ser accesible para todos, ¿no? Y ahí mencionábamos un poco, motivados por el hecho de que tú y Bolívar Echeverría y tu papá, ustedes hicieron la traducción de Walter Benjamin, ¿cierto? De la reproductividad técnica. Sí, esa es una. Sí, ahí dialogábamos un poco sobre esta idea de la noción de arte y de producir arte, un arte que cuesta Tres Centavos, pero que no por eso tiene menos valor. Un poco, ¿será que puedes comentar un poquito sobre eso? Claro, una idea de evidenciar y de subvertir la idea del valor subsumido, es decir, totalmente sometido a la idea capitalista del valor que se revaloriza en términos capitalistas. Es decir, evidenciar que la idea de valor es muchísimo más amplia que simplemente la idea económica, la idea capitalista que pretende imponerse en la sociedad, ¿no? En la concepción del mundo, ¿no? Imperante. Por ejemplo, esa sería una, ¿no? Claro, pero la pregunta que hiciste antes de por qué Brecht tiene muchísimas respuestas, es muy amplia. Es un tipo que, digamos, desde los, justamente, siendo una obra de los años 20, sigue siendo relevante en los 60, cuando mi papá, digamos, llega a Alemania y hay la antesala del 68, y sigue siendo actual, ¿no? Sigue siendo absolutamente precisa y contemporánea ahora. Entonces, esa, esa es una de esas cualidades, ¿no? Pero es muy amplia, ¿no? La cuestión de Brecht, es alguien con el cual se puede dialogar desde muchísimos ámbitos, ángulos, aproximaciones, lecturas, y, en fin, riquísima, ¿no? Una obra riquísima. Y esta obra, aquí con mis tips, mis ayudas, esta obra de los tres centavos, se ha lanzado en 31 de agosto de 1928. ¿Por qué en los años 60, por qué en los años 60, a la antesala de los 68, que tú me decías, esta música era escuchada por Bolívar? Porque, ¿qué crees que le resonaban los años, los años previos, ¿no? Al nazismo en Alemania, resonaban en los 60, que son la antesala de las protestas a nivel mundial de mayo de 68. Entonces, ¿cómo vemos esta resonancia? Exacto. Yo diría por muchos lados, ¿no? Evidentemente, en la teoría crítica hay muchísimo, hay muchísimo diálogo con Brecht, ¿no? Todos, prácticamente, en la dialéctica de ilustración misma está, ¿no? Walter Benjamin, evidentemente, ¿no? O sea, todos están vinculados ahí en ese sentido. Ahí se le, se dialoga con él amplísimamente, y entonces esta forma de actualizar, ¿no? De estos pensadores de la escuela de Frankfurt y otros también, de actualizar la situación social que llevó al fascismo. Actualizarla en los 60, para evidenciar de alguna forma que esta, esta supuesta superación del nazismo nunca efectivamente ocurrió. Nunca, es una fantasmagoria total. Es superactual esto que, esta no superación es superactual en cierto sentido, ¿no? Totalmente. Exactamente. Ese es el plan. Entonces, a eso me refería con que sigue, perdona, dale. No, 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 dale, dale. No, justamente a eso me refería con que sigue siendo actual. Entonces, su actualidad no ha disminuido, quizá en todo caso ha aumentado, es aún más evidenciador del, 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 desastrosamente catastrófico de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Solo para contar, te voy a interrumpir, perdón, pero solo para contar un poco de qué habla la ópera de los tres centavos. ¿Será que nos puede contar la historia que está contando Brest y pensar los sentidos por detrás de esta historia? Incluso con relación a lo que me contaba de los mendigos. Esto me pareció también muy actual. ¿Será que podríamos compartir eso? Claro, sí, yo diría contar toda la historia es muy, muy largo y no me parece, no, no me siento incapacidad de dar cuenta de ella. Pero este, este aspecto que mencionas, ¿no? De los indigentes. O sea, en resumen, ¿no? En resumen es un señor que como que coordina la, la, los mendigos y su hijo se enamora de una chica y él está en contra de este, de esta relación y amenaza a su hijo de muerte, ¿no? Una cosa bastante, casi de piano, amenaza a su hijo de muerte que al final llega a ser salvo por un nombramiento que viene desde la, la reina de Inglaterra, ¿eso? Porque estamos hablando de un periodo vitoriano en la, es un retrato del periodo vitoriano. Así, de manera muy superficial es esta historia, ¿cierto? ¿Estoy bien? Exacto, sí, 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 sí. Exactamente. Y ahí mencionaba, mencionaba esta cuestión de los mendigos como los sin casa, que me pareció interesante. Claro, claro, entonces son, son los, los ilegítimos, ¿no? Son aquellos que no, justamente por no tener casa, en este principio civilizatorio, el que no tiene casa, es decir, el, 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 el errante, el, ¿no? Ese no es un ciudadano, ese no es un, no es ni siquiera una persona legítima, lo está fuera, no, no está, no está, no está dado cuenta por el, por el sistema, ¿no? Y entonces a ellos se refiere, es decir, con ellos, dialoga con ellos, ellos los, los pone, los hace protagónicos, Brecht, ¿no? En esta, en esta obra, en todos los sentidos, o sea, no solo son los protagonistas y es del, es del tema de la obra, sino la obra es, está hecha para ellos, ¿no? Es decir, es una legitimación en muchos, en, ¿no? En todos los, los posibles, eh, ámbitos de aproximación, digamos, es multi, multi aproximativo en ese sentido, digamos. Interesante. Interesante. El Martín, el Martín Aulestia, eh, está haciendo un comentario que me parece interesante, él está diciendo, aunque Adorno tenía bastante refusión a Brecht, y lamentaba la amistad que tenía con Benjamin, eh, lo consideraba una terrible influencia. Esto nos está contando el Martín, entonces, eh, vamos a escuchar, no sé si ustedes tienen, eh, logran, si lo hice bien, ustedes están viendo mi pantalla, no sé si eso, si lo tenemos ahí, ¿será que estoy, logra ver mi pantalla, Andrés? ¿Sí? ¿Me escuchan? Por ahora se escucha bien, así que. Sí, sí, perdona, apágueme, ahí está. ¿La pantalla, la pantalla está compartida, tal vez? No, no, no está. No, déjame ver. Ah, a ver. Ah, porque la idea es que escuchemos. Yo prometí que iba a tener música porque hoy, eh, el Álvaro Campuzano, un querido amigo, ha descrito a, 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 a Bolívar como un león que ríe, me pareció, me pareció, me pareció, a los que le conocieron tal vez pueden confirmar, entonces, aquí está, compartir pantalla. ¿Ahora sí se ve? Sí, yo sí le tengo. Bueno, entonces. Claro, a todo esto, a todo esto me parece que habría que diversificar, a mí me, a mí me gustaría que, eh, que por ejemplo también, eh, mi querido Julio. Ya, ya le llamamos para que él se sume. En esto, claro. ¿Te parece, te parece si escuchamos un poquito de la obra, puede, puede, puede decir el autor que junto con Bress, con tu? Ah, ajá. Kurt Weill. Eso, porque mi alemán hoy no está muy bueno. Sí, Kurt Weill se llama. Eh, a ver si se escucha. Ajá, tal vez. Meky Mesa. Exacto. Ahí sí lo tienes. ¿Logras escucharlo? No. Yo no. ¿Alguien más? Bueno, se escuchó Meky Mesa. No, ¿el audio no se escucha? No. Tienes que quitar tus audífonos. Ah, bueno. Se quita los audífonos, creo que sí los escuchamos. Pero lo probamos el otro día, creo que sí. ¿De verdad? Nada, nada. Nada aún. Tampoco se escuchaba, Andrés. No, ¿te acuerdas que lo probamos el otro día? No sé cómo fue que lograste que funcionara, pero ahora no se oye nada. Fíjate que puede ser que por YouTube que tenga silenciado ahí el video. Fíjate por la ventana de YouTube. En la ventana de YouTube, cosas de la... No, aquí. En YouTube yo aquí sí escucho muy bien. Bueno, los que no me voy a hacer mucho lío porque estas cosas siempre pasan. Entonces, ahí los que tengan la posibilidad que puedan escuchar la obra, ¿no? Y para mí fue una sorpresa súper interesante porque hay una lectura de esta obra hecha por Chico Buarque, que es de Brasil. Muchos lo van a conocer. ¿Qué es la ópera del malandro? La ópera del malandro. Y es una ópera fantástica hecha con samba. Entonces, una lectura fantástica de esta obra. Y yo le mencionaba al Andrés que es muy interesante porque, Ángeles, después quisiera que tú comentes porque para mí, no sé si conoces la imagen del malandro, pero me vino como un insight que el malandro es la personificación del etos barroco en Brasil. No sé si entiende esta metáfora que estoy diciendo después. Tal vez podríamos comentarla. Andrés. Sí, muy interesante eso. Dime, dime. No sé, ¿qué más podríamos comentar sobre... Pasamos a México porque ahí me contabas que... Tuvieron que salir en 68, 69, tuvieron que salir con tu mamá. Acuérdeme, por favor, el nombre de tu madre que no... Ingrid Weikert. Bueno, entonces Bolívar e Ingrid tuvieron que salir a México, ¿no? Exacto. Bueno, ellos tenían varias opciones, pero resultó México, finalmente, entre las diversas posibilidades. Malú, disculpame, me está diciendo una amiga, vos léela por chat que te va a explicar porque dice que es con los tres puntitos de acá abajo que hay algo que tenés silenciado, que por eso no escuchamos. Fíjate, si te envíe alguien por el chat, te va a explicar cómo hacerlo. Dale, 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 gracias. Andrés. ¿Esto lo escuchas? Sí, te escucho. Gracias, Estefán. Ah, tal vez, tal vez puedas ponernos, tal vez, tal vez usted puede poner, poner esta música, puede ser nuestro DJ. Es que la pagué porque no quería molestar, pero... No, para nada. ¿Te dejo más tiempo o al rato, como quieran? Más bien, más bien, si puedes, te paso las músicas y... Ah, bueno. Esa era la opa de los tres centavos que puse ahorita. Ah, bueno. Pues será que podríamos escuchar un poco. Si quieren, si quieren. Sí, sí. Sí, a ver, entonces lo ponga otra vez, a ver. Bien, ahorita. Un magister Ahí se fue. Se trabó. Bueno, escuchamos un poquito. Y ahí podríamos ya viajar, porque la promesa era que íbamos a hacer un viaje dentro de la casa, ¿no? Claro, obvio. Ahí tal vez, no sé si pasamos a México, Andrés. Sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Gracias. Sí, ya lo dije. ¿A México dices? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No escuché lo último. No, digo que esta era justamente la música que estaba mencionando, que escuchaba desde Alemania, ¿no? Entonces, que la promesa era hacer un viaje, y entonces este viaje ahora nos llevaría a México, aquí a México, donde me encuentro en este momento. Entonces, recordarnos un poco cuál sería la música que nos trajo Andrés, que nos hace acordar México, y un poco algunas historias de México, ¿no? No sé, ¿quieres poner la de Chávez, la de Tlatelolco? La de Tlatelolco. Ay, a ver. Es que no sabía a cuál referías. Se llama la música... ¿Puedes soplar a Gangler para que nos ponga? ¿Puedo qué? ¿Perdona? ¿Puedo decir la música? Sí. ¿Aló? Nuestro DJ. No sabía que ibas a tener esta función, ¿verdad? La música es el masacre, ¿no? El masacre de... ¿Cómo se le llama, Andrés? Ah, la masacre de Tlatelolco. La masacre, eso. De Chávez, de Óscar. De Óscar Chávez. ¿Haztú, tita? Perdón. Quiero decir, tienes la... La masacre de Tlatelolco. Sí, lo dices. ¿Eso? De Óscar Chávez. Ay, no quiero. Es que eso... Espérame un segundo. ¿Qué es eso? Ya, ya. Es un anuncio. Que habla de este episodio de la masacre de los estudiantes, ¿verdad, Andrés? Exacto. Que fue justamente en 68, ¿verdad? Sí, sí, fue justo la, digamos, la respuesta del haciendo presencia, ¿no? O evidenciando esto de lo cual solemos hablar, ¿no? El estado autoritario, he personificado en diez verdades, proceder violento, de represión. La masacre en Tlatelolco, nunca veré, nunca hemos de olvidar dónde estuvo, dónde estudiantes le dieron. Y ellos salen de Alemania, más o menos en 68, 69, van a México y obviamente se involucran también con este cotidiano, con esta represión, con la realidad de este país también, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Todo está conectado, ¿no? Como decíamos, la idea del 68 era algo más allá de lo que fue, ¿no? Fue un intento internacional, de articulación internacional que finalmente no se pudo dar, no se vio. Solo para pasar a los otros compañeros, no me gustaría dejar pasar la Mom Machine, que fue, que tiene toda una discusión que tal vez no vamos en este momento lograr alcanzar, pero me gustaría mucho que mencionara, tú decías como su relación, tu relación con la enseñanza formal, y cómo tenía también una otra forma, ¿no? Una otra forma de intercambio de conocimiento. Por decirlo de alguna forma, sí. Por decirlo de alguna forma. Y ahí mencionaba esta relación con lo técnico, que era como una otra forma de aprender, a construir, a salir, a hacer esta relación entre lo material y lo abstrato. Dejo que tú hables mejor de cómo eso. Sí, en ese sentido, perdón. En ese sentido, justamente, que, claro, en mi juventud, yo no, o digamos, el punto de partida para mí, el que después entendí, ¿no? Más racionalmente, digamos, pero nunca hubo esta excepción que suele haber, porque solemos hacer este dualismo, ¿no? Heredado del juventud cristianismo de teoría, praxis, abstracto, concreto, ¿no? Entonces, esta... Para mí esta siempre fue una relación fluida. No había... No había esa separación, esa segregación. Nunca... Es decir, mis padres, de alguna forma, así lo propiciaron, ¿no? También por su forma de ver el mundo y de hacer las cosas. Y eso va de la mano con una serie de cuestiones anti-autoritarias, anti... Casi anti-jerárquico-opresivas, ¿no? Claro, no del todo, digamos, evidentemente, pero... Pero sí con un intento, ¿no? De subvertir este principio de realidad imperante que suele seccionarlo todo, ¿no? Colocarlo en categorías muy bien definidas, muy bien encasilladas, muy bien estructuradas, ¿no? En donde se separa muy bien, pero en vez de usarlo como una herramienta, con escepticismo y con disposición a la reelaboración, ¿no? Y el enriquecimiento de la... De la cuestión se vuelve una cuestión dogmática, cristalizada, justamente un principio, ¿no? Se vuelve en principio, se vuelve en dogma. Y entonces se vuelve... Para mí ahí es donde comienza la catástrofe. Bueno, no, quizá... O es uno de los puntos, ¿no? De la catástrofe. Pero bueno, lo que decía es de la cuestión técnica, ¿no? Esta aproximación, digamos, de lo que se podría decir lo técnico que hablábamos, es justamente una de esas herramientas indispensables, me parece, a mí, para poder poner en práctica concreta el escepticismo frente al estado de cosas. Entonces, esta lectura técnica del mundo, yo diría, ¿no? Para mí refiere a este... A este... Tratar de entender, o sea, tener las herramientas... Elaborarse las herramientas para poder entender por qué las cosas son como son. Y para empezar, obviamente, eso parte de la pregunta, ¿no? Parte del escepticismo inicial de por qué son como son. Y entonces, para intentar responder, para intentar dar cuenta de esta pregunta, está ahí justamente, están ahí todas las posibilidades de la... Las posibilidades de la tecné, digámoslo así, que obviamente nosotros la... O sea, típicamente, convencionalmente, se le experimenta en una versión horripilantemente disminuida, que sería la tecnología del capital, como también es uno de los grandes temas. Entonces, esa es la experiencia que tenemos de ella, pero obviamente es mucho más... Es decir, mucho más o mucho más acá, digamos, ¿no? Las posibilidades son... Las posibilidades son muchísimo más amplias y apuntan, me parece, en otra dirección, que la experiencia concreta que tenemos de lo técnico, digamos, de lo tecnológico, todo esto. Y para marcar esta... Algunas personas preguntaban, pero estamos hablando de Bolívar Echeverría, y la idea era justamente hablar de él, tal vez indirectamente, ¿no? Porque estamos hablando de músicas y de algunas cosas que marcaron su vida. O sea, justamente este tema de la técnica, me explicabas que era algo que tenía mucho interés en este tema, ¿no? De la técnica, cómo este mecanismo de articular lo material, la fisis, el abstrato, de eso estábamos hablando. Y cuando te pedí que pensaras una otra canción, mencionaste la música de Mamashim, de 1978, de Kraftwerk, ¿así se dice? Kraftwerk, sí, Kraftwerk, sí. No sé si... Si logramos poner esta música... A ver con él, Stefan, no sé si nos acompaña. Creo que justo no está, ¿no? Stefan. Bueno, ya en algún momento intentamos poner, pero sería la... Incluso el clip de esta música tiene algunas escenas de la película... Ahí llegó, ahí llegó. Tiene... Tiene esta música de Mamashim, tiene algunas escenas de la película Metropolis, que son algunos obreros caminando como robots, que sería la tercera música que podríamos mencionar en este momento para rememorar algunos gustos musicales de Bolívar, ¿verdad, Andrés? Claro, sí, tiene sus... O sea, tiene su... Justamente en este sentido, en este sentido en que hablábamos de lo técnico, pero también apunta hacia las implicaciones de esto, ¿no? De lo que hablábamos de lo técnico, en el sentido de las posibilidades del porvenir, ¿no? La técnica tiene, entre las tantísimas potencialidades y posibilidades, la promesa de la emancipación de la escasez, por ejemplo, ¿no? Y eso, en términos... Eso se puede elaborar muchísimo, es muy rico esa cuestión, me parece muy discutible. Pero hacia ahí me parece que va este tema también de Kraftwerk, ¿no? Y ahí es de donde él también lo aproximaba, por eso lo apreciaba, ¿no? Le parecía una... Y esto refiere más bien a todo el disco, ¿no? Porque no es solo una canción, sino sobre toda la obra, ¿no? Que incluye una serie de aproximaciones distintas, una serie de lecturas, ¿no? Y de tratar de dar cuenta de una serie de relaciones o, digamos, de situaciones de lo técnico, digamos. Bueno, ¿podríamos entonces invitar a Julio para sumarse a esta conversación? Hola, muy buenas tardes. Es urgente. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a Rafael Polo, como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, en nombre de toda la familia Echeverría, que para nosotros hoy es un día muy emocional, muy fuerte. Son 10 años de la partida de nuestro querido tío, hermano, familiar Bolívar Echeverría, a quien consideramos un pensador fundamental, contemporáneo de América Latina por sus contribuciones. Y nos parece pertinente, justo, que este pensador no sea solo tomado como relevancia en otras latitudes, sino en su tierra. Y qué mejor en la universidad, en Quito, en Ecuador, y que esto pueda difundirse en otras ciudades de nuestro país. Conocer la obra de Bolívar Echeverría me parece que es clave, sobre todo para entender su relación con esta crítica civilizatoria, desde la teoría crítica. Y para conocer también cuáles son sus contribuciones al pensamiento, en donde luego hablaremos con Ángeles, aquí en saludo, a Stefan Gandler, un gusto verlo también por aquí, a Malu, a todos. Pero sus contribuciones al pensamiento, por ejemplo, desde este famoso, desde esta famosa modernidad de lo barroco, del etos barroco, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace peculiares o cuáles son las características del ser latinoamericano? ¿Qué tipo de ser humano es el latinoamericano? ¿Por qué no somos como los alemanes, como los norteamericanos? ¿Por qué hay ese debate tan interesante, no? Entre Bolívar Echeverría con Max Weber, en la lectura de la modernidad, no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Cuando él habla que este sería el motor que va a desarrollar la modernidad. Bolívar Echeverría le dice, sí, pero un ratito. La modernidad no es uniforme. La modernidad tiene diferentes particularidades en función de la geografía, en función de los rasgos culturales, y no es lo mismo los países de una influencia protestante, como son los nórdicos europeos o Estados Unidos. ¿Y a qué referimos con la ética protestante en este sentido? A esta relación, ¿no? Con la producción, con el sacrificio del placer, con el ser perdonado por Dios a través de la autorrepresión, de la abnegación por el trabajo, ¿no? Que nos diferencie un poco de las culturas católicas, en donde siempre somos hijos de Dios y estamos siempre perdonados. Estas pequeñas diferencias, pero bueno, aquí me estoy metiendo ya en otros temas. Primero quería aprovechar para agradecerles a todos, hablar un poco hoy día de Bolívar Echeverría, a quien recordamos siempre con mucho cariño, y un poco su obra, ¿no? Lo que estábamos hablando, que ya me metí yo en este tema de la modernidad de lo barroco, me metí con mucha velocidad. Pero es para discutir desde América del Sur, con pensamiento propio, con cabeza propia, cómo nos entendemos. Y esto no quiere decir que seamos menos eficientes o menos productivos que los países del norte, sino que ahí es lo que yo llamo Bolívar Echeverría, para mí personalmente pasa a ser un filósofo de la resistencia, como son los pueblos de América Latina, de la resistencia a través de esta configuración cultural que es del barroco. ¿Por qué del barroco? Porque el barroco va a reivindicar esta relación lúdica con la existencia, esta relación de salvar los valores de uso, salvar los valores de uso que están constantemente sacrificados por la lógica del capital de acumulación acelerada, productivista. Entonces, el barroco es un boicot a esa aceleración, el barroco es un freno, es un juego con el tiempo de una forma más holgada. En América Latina, cuando decimos, y esto lo hemos hablado con Stefan Gandler algunas veces, cuando en América Latina decimos, en cinco minutos, eso está en cinco minutos. Cinco minutos aquí puede ser en Alemania 30 minutos. O el bus ya mismo pasa, cuando decimos el bus ya mismo pasa, puede ser un minuto como puede ser 20 minutos. Entonces, este juego con el tiempo, el estirarle al tiempo, y el estirarle ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para producir? ¿O para platicar con el vecino, probarme un cafecito con un humita aquí en la esquina? El valor de uso, la relación con el aprovechamiento de la vida. Porque a quien entregamos el tiempo, entregamos la vida en definitiva. Entonces, en el barroco, en los pueblos latinoamericanos, hay este boicot del tiempo que es fundamental, y es una manera de resistencia. Entonces, yo quiero recordarle hoy a mi tío Bolívar, con mucho cariño, en estos diez años, por todo el legado cultural que nos ha dejado, pero sobre todo, por abrirnos esta ventana al rescate de los valores de uso. Una dimensión que Marx ya señala desde su obra El Capital, pero a la que no se va a adentrar mucho, porque él se va a dedicar más a la esfera económica, producción, distribución, consumo, las dinámicas de la reproducción del capital, y Bolívar encuentra en la obra de Marx una ventana en la que él se empieza a adentrar, que es toda esta ventana del valor de uso. Y el valor de uso para mí fue un descubrimiento muy importante, porque el valor de uso tiene que ver en la relación humana con la naturaleza, en la relación humana con el conocimiento, en la relación humana con una sociabilidad que no esté necesariamente determinada por el negocio, que no esté necesariamente determinada por el capital. Entonces, vemos, con la obra de Bolívar, lo explica de cierta manera cómo el valor para valorizarse se monta sobre el valor de uso y muchas veces nos aleja de su capacidad de aprovechamiento, porque le pone un precio, y si no puedes pagar ese precio, pues no puedes acceder. Entonces, en esta modernidad no es que vivamos en una escasez, sino que por la lógica del capital la escasez va a pasar a ser artificial y creada. Quien puede pagar sale de la escasez, quien no puede pagar no accede al aprovechamiento del mundo, y es por todo esto que creo, y muchas otras cosas más que conversaremos con los amigos del día de hoy, que creo vale la pena recuperar el legado de Bolívar Echeverría, sobre todo hoy, que en muchas esferas académicas se habla ya de una reformulación civilizatoria a partir del COVID que ha movido el piso, digamos, a todo el planeta en todos los aspectos políticos, económicos y sociales. Entonces, bravo por la Universidad Central, bravo a la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, un agradecimiento especial de parte de todos, de la familia Echeverría, y que esta obra y este pensamiento sigan iluminando y tomando más fuerza cada vez entre nosotros. Julio, muchas gracias. El Héctor, aquí en los comentarios, voy a aprovechar para ir también haciendo este diálogo. Él nos dice, hay un tema muy actual que es el de la revolución a partir de la formulación de Echeverría sobre el desmantelamiento del complejo mítico moderno y de la desaparición de los estados-nación como resultado del desplazamiento de la renta de la tierra por la renta de la tecnología. Y ahí pregunta cuál es la significación del legado de Bolívar. No sé si dejo... Yo creo que esta pregunta se vincula mucho a la última obra de Bolívar de Modernidad y Blanquitud cuando nos habla de la neotécnica sobre la renta de la tierra. Y lo que estamos viendo ya a nivel mundial si retomamos la lógica centro-periferia, los países céntricos son países que se han especializado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación y acentúan su acumulación capital a partir de estas plataformas. Los países periféricos podríamos decir siguen anclados a ese viejo modelo colonial de renta de la tierra. Nuestras élites han sido muy poco hábiles de inyectar conocimiento al proceso del capital, entonces seguimos nosotros en América Latina dependientes de la tierra y dependientes de la tierra también quiero hacer referencia a la mano de obra barata, a una fuerza de trabajo muy básica en donde no hay mucha inyección del conocimiento. Entonces tenemos en esta globalización en su versión americana y aquí podremos tal vez discutir luego con Stefan Gandler sobre el tema de la americanización de la modernidad que siempre quedó ahí en donde yo la veo más en su versión globalizada. Esta es una globalización versión norteamericana. Entonces en esta disputa geopolítica centro-periferia renta tecnológica versus renta de la tierra para obtener un container de celulares o obtener un container de plasmas necesitamos cuatro containers de flores o cuatro containers de cacao. No es igual, hay una lógica asimétrica. Entonces estamos ahora viendo ya la crisis de la globalización. Estos últimos años vemos ya cómo se manifiesta la crisis de esta globalización que ha sido una globalización netamente mercantil, no una globalización del conocimiento, no una globalización del aprovechamiento de la salud para todos, no una globalización del aprovechamiento de la ciencia para todos, sino una globalización en donde el 1% se sigue favorizando encima del 80%. Y eso ahora está en crítica. Lo vimos en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo vimos con los Gilead John en Francia, lo hemos visto por todo lado. Entonces, lo que estamos viendo ahora es tal vez una recentrarse nuevamente en el fortalecimiento de los de Estado-Nación, volver a cerrarnos porque la globalización en este momento a más de eso con el virus está causando problemas, no está causando soluciones. No sé, Malo, por ahí. Julio, Cecilia te dice gracias por democratizar el lenguaje filosófico y ubicar el pensamiento de Bolívar Echeverría en la cotidianidad. no es exactamente una pregunta, ¿no? ¿Será que pasamos a... Bueno, seguramente volveremos a dialogar contigo. No sé si quieres añadir algo o tal vez podríamos invitar a nuestro compartir. Claro, que sigamos compañeros y compañeras. tal vez podríamos invitar a nuestro compartir a Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los... a Ángeles, que gusto volver a verte, Estefan, Andrés, Julio. A mí me parece que podríamos abordar algunas cuestiones sobre la obra de Bolívar considerando su su idea de filosofía en un primer momento y luego tratando de advertir algunas cuestiones que él plantea de modo sustancial y me parece importante recuperar esta noción de inactualidad. En una de las últimas conferencias que Bolívar da en México de bienvenida a los estudiantes en la Facultad de Filosofía, él desarrolla dos ideas alrededor de la filosofía sobre el tema de lo inactual. La filosofía por principio es lo... es inactual, no está conectada de modo inmediato como los diarios, como la prensa, como el comercio de las noticias y de las comunicaciones con lo que ellos llaman la actualidad, que es en realidad la vertiginosidad de los hechos del capital y la vertiginosidad de los datos de experiencia de consumo. ¿Sí? Para Echeverría la inactualidad de la filosofía tiene que ver por la forma en cómo elabora la pregunta. Y el preguntarse desde la filosofía es siempre una pregunta ontológica que tiene que ver cómo está hecha la actualidad, cómo está fabricada la actualidad y cómo se dice acerca de esa actualidad. Y evidentemente la actualidad pensada desde la filosofía es muy distinta de la actualidad pensada desde los medios de comunicación porque desde la filosofía la actualidad tiene que vérselas con las estructuras a partir del cual una forma de vida una forma económica o una forma cultural adquiere una materialización adquiere una dimensión de una forma de estructuración de lo cotidiano pero también una forma de relación por un lado con lo otro en el caso de la naturaleza pero también con la historia y una relación con la temporalidad que me parece que es uno de los ejes fundamentales del pensamiento de Bolívar y alrededor de la temporalidad como señaló muy rápidamente Julio Bolívar tomará muy en serio esa discusión pensar el problema del tiempo histórico no es pensar solamente una dimensión referencial a partir del cual situamos una acción sino la forma misma del ritmo de la dinámica de una acción primero me parece importante entender que una filosofía crítica es una filosofía inactual en la medida en que no muestra la preocupación de los diarios sino que muestra las formas de estructuración de la vida en un momento dado un segundo momento que me parece clave es digamos aquí hago una entrada un poco distinta no es cierto me parece clave una idea que tiene Alain Badiou en varios de sus trabajos con respecto a los textos no es cierto Badiou dice que cada texto es una forma de condensación de una experiencia histórica y que cada momento histórico en cada momento histórico los textos se subjetivizan de determinada manera el texto es una obra arquitectónica por ejemplo el texto es una obra de arte como lo puede ser la ópera a la que hacíamos alusión al principio pero también puede ser una novela o una obra filosófica o una obra de la teoría social y ahí es donde se muestra más bien que es el único espacio de la reflexividad a través de la producción de textos un mundo se reflexiona a sí mismo porque tiene la posibilidad de verse de verse en su relato de verse en su estructura y de verse en su potencialidad ahí me parece que es importante preguntarnos por qué la filosofía que es inactual pregunta a través de las obras la posibilidad de un devenir social de un devenir histórico y ahí el Bolívar se va a preguntar varias veces sobre bueno qué es esto que llamamos modernidad y como ustedes recordarán una Bolívar en un primer momento hablará que la modernidad tendrá unos 500 años de existencia y al final sus textos últimos hablará más bien que la modernidad tendría un nacimiento entre el siglo IX y el siglo XI en lo que se conoce como la revolución neotécnica es decir el paso al nacimiento de la técnica mecánica y de la incorporación de la racionalidad matemática y geométrica y la producción de instrumentos de trabajo que empieza a darse en el siglo XI al siglo XIII y se materializará con las distintas revoluciones industriales entonces ahí también hay una pregunta clave ¿no es cierto? si vamos a preguntarnos por lo actual debemos preguntarnos por las estructuras fabricadas que hacen que lo actual se mueva en sí mismo como una naturaleza propia y un tercer punto digamos ahí está en clave el discurso sobre la modernidad que es un discurso en el que Bolívar también digamos muestra en un primer momento un sueño esperanzador cuando intenta hacer repensar el marxismo en otra clave distinta al marxismo positivista al marxismo de los partidos comunistas que él identificó siguiendo a Marcos como marxismo soviético es un marxismo que piensa que se puede diseñar la historia frente a un a lo que llamó él un discurso crítico una manera de hacer de Marx un mecanismo crítico de la actualidad sin la necesidad de diseñar futuros sino mostrar que el futuro siempre es una apuesta y una lucha permanente pero no hay un diseño de futuro el marxismo vulgar o el liberalismo han diseñado el futuro y de alguna manera se acogen se aferran a ese diseño ya sea a través de las leyes de la historia o ya sea a través de las leyes del mercado se aferran a eso Bolívar me da la impresión de que sale de eso y va a mostrarnos el futuro no es diseñable porque siempre hay el azar siempre está presente la contingencia y eso va a estar determinado por las luchas y eso me parece muy valioso y bastante problemático en una época de desfundamentación filosófica de las categorías modernas de la política que se va a expresar de distintas maneras y un tercer punto que me parece clave de Bolívar es su ingreso en el campo de la estética a través de la problematización de la cultura y es en ese terreno donde me da la impresión de que Bolívar siente unas bases para mostrar que es en lo cotidiano donde se realiza la historia la historia no son los momentos extraordinarios que producen discontinuidades rupturas las quiebres sino eso es en lo cotidiano posterior a estos momentos donde la historia se resuelve y se materializa en forma de valores de creencias de normas de instituciones de lo que él llamó en una discusión con Weber la lógica de los comportamientos es en esta lógica de comportamientos que opera en los días comunes y que está absolutamente imperceptible para la conciencia es decir valoramos de ciertas maneras las obras disfrutamos de ciertas maneras la calle monumentos arquitectónicos una película pero esas valoraciones tienen sus nacimientos muy distintos pero en la vida cotidiana operan por sí solas casi automáticamente son en los momentos extraordinarios donde eso se muestra en toda su virulencia y donde también hay una disputa por su continuidad o por su destrucción y eso me parece fundamental o sea pensar lo cotidiano es tan similar como al trabajo que realiza Wittgenstein de pensar el lenguaje ordinario tenemos una serie de aproximaciones pero no podemos decir esto es el lenguaje ordinario como no podemos decir con claridad esto es la vida cotidiana pero a su vez me da la impresión de que el Bolívar lo complejiza más cuando muestra que la vida cotidiana moderna son distintas modalidades de existencia de esa vida como si fuese una matriz espinozista una sola esencia con distintas manifestaciones hay una vida moderna barroca hay una vida moderna realista hay una vida moderna clásica y que de alguna manera eso se va a tener distinta una distinta distribución geográfica en el contorno de la modernidad occidental que sin embargo no quiere decir que lo clásico pertenezca a Inglaterra y lo manierista al Mediterráneo y lo barroco América Latina y lo realista Norteamérica porque eso es más bien es una es una recarica es volverlo caricatura lo que está proponiendo Bolívar que es más bien pensemos lo cotidiano como la instancia de lo histórico y rompamos lo histórico para imaginar otra manera de pensar y de vivir lo cotidiano creo que esas serían digamos ciertos acercamientos que podría yo decir en este momento y a medida del diálogo ir diciendo algunas otras cosas más ahí está se escuchan gracias Rafael bueno pasamos ahora a escuchar a Ángeles bueno buenas tardes gracias a los que me acompañan a los que me invitaron bueno Rafael que fue el director de es el director de mi tesis y bueno simplemente lo que me gustaría agregar a partir de lo que ya comentaron es que justamente es que justamente mi acceso a Bolívar me preguntaban recién antes de que empezáramos como yo desde acá bueno para los que los que no me conocen vivo en Bariloche en este momento estoy acá en la Patagonia Argentina cumpliendo mi aislamiento social y como llegué a la obra de Bolívar y bueno yo llegué principalmente a través de la estética porque bueno me había indagado un poco en la obra de Benjamin sobre el teatro barroco alemán y en su momento me dijeron tenés que leer a Bolívar Echeverría que escribe sobre el etos barroco entonces yo me fui hasta México me anoté en 17 en el Instituto de Estudios Críticos para hacer mi tesis en etos barroco y ahí me encontré con el mundo que es Bolívar o sea Bolívar Echeverría realmente es impresionante los temas que ha abordado las propuestas que ha hecho novedosas originales en varios aspectos lo que él recibe de toda la tradición filosófica o sea él ha leído a muchísimos muchísimos autores de la tradición de la filosofía y siempre esos autores están metidos en su obra de una manera muy solapada a veces escondida entonces bueno para mí fue todo un mundo entrar en la obra de Bolívar y iba buscando el etos barroco y me encontré con Marx con Weber con Husser con Heidegger con un montón de cosas que bueno siempre con mucha con mucha alegría porque bueno muy con tiene un modo de introducir sus temas muy muy pedagógicamente si bien hay partes bastante arduas en la lectura de su obra en especial a través de todo yo me centré en rastrear lo que sería una filosofía de la vida cotidiana en él y en relación a lo que dijeron mis compañeros antes esto de la teoría crítica lo importante que implica la obra de Bolívar para una teoría crítica en español todos los que conocemos la obra de los autores críticos y especialmente de los autores de la escuela de Frankfurt tener la posibilidad de leer a un autor que los maneja de una manera magistral que los ha leído por supuesto en su idioma original pero que los ha traducido no solo por la traducción sino que nos lo presentan con un uso del lenguaje yo creo que la obra de Bolívar es una reivindicación de la filosofía hecha en español cosa que a mí eso me gustó muchísimo creo que es la gran la gran deuda que tenemos en toda América Latina especialmente porque ni siquiera es solo el español es el español que hablamos en Latinoamérica y que no es uniforme ni homogéneo creo que se está viendo en esta reunión que es muy interesante digamos esto de que estamos de distintos países de Latinoamérica acá presentes tratando de bueno comentar un poco lo que cada uno escuchó o leyó sobre Bolívar con respecto a lo de la vida cotidiana lo que más me interesaría tal vez compartir acá es como él enfatiza esta idea de que es en esto yo mi tesis la titulé la luz tranquila pero implacable de los días comunes etos barroco y vida cotidiana en Bolívar Echeverría o sea esa frase la luz tranquila pero implacable de los días comunes está en valor de uso y utopía una de sus obras que recopila varios trabajos y es un poco lo que yo traté de ir buscando como Bolívar principalmente lo que trata de reivindicar es y para que reflexionemos sobre la trascendencia histórica que tiene todos aquellos pequeños actos que realizamos al hablar al comprar al trabajar al leer al comunicarnos con los demás o sea hay como una focalización muy fuerte en la trascendencia histórica en la densidad histórica que tiene aquello que nos sucede en los días cotidianos y que eso es lo que va sosteniendo estas estructuras más amplias sean sociales sean políticas son económicas también pero que es en estos momentos donde uno también puede ir fortaleciendo el sentido que va a tener la totalidad a través de estos pequeños actos y contribuciones cotidianas creo que eso fue lo que más me gustó de mi investigación porque además en relación a lo que ya también dijeron varios tiene un tono la propuesta de Echeverría especialmente de su etos barroco de reivindicar el arte la fiesta y el juego que eso es bien latinoamericano especialmente además en relación al barroco europeo nuestro barroco es un barroco de seguir reivindicando la vida a pesar de todas las frustraciones a pesar de los dolores a pesar de las aniquilaciones que todos sufrimos y hemos sufrido históricamente el etos barroco que propone Echeverría es un etos de vida o sea es un etos de fiesta de júbilo de celebración entonces eso que él dice que es lo que sucede en la vida cotidiana que son estas estas él llama las imágenes digamos del disfrute de la vida cotidiana están muy muy presentes en su reflexión y por eso en realidad yo creo que llegué a Echeverría de haber sido por esa gran fuerza que vi en su pensamiento porque eso también el barroco latinoamericano muchas veces es focalizado desde el aspecto del luto del dolor que es real es un motivo digamos son motivos barrocos el duelo digamos todo eso es muy barroco la parte más sangrienta y demás pero también el barroco es el júbilo la fiesta lo lúdico que al principio acá también decíamos que teníamos la intención de que este momento sea un momento descontracturado y lúdico por supuesto que no es fácil lograrlo pero bueno eso es lo que yo hice principalmente en mi investigación o sea rastrear esos aspectos y que creo que son muy importantes y muy profundos y que no desdicen todo el aspecto o toda la parte más política y explícita que tiene sobre la injerencia histórica digamos de los otros de las otras dimensiones de la vida pero yo me focalicé acá digamos en la vida cotidiana y en el sentido que podemos encontrar en los horizontes de sentido que se construyen en la vida cotidiana y que además son los horizontes donde también debe operar la crítica o sea la dimensión crítica tan importante digamos para Bolívar Echeverría se construye también desde la cotidianidad y en estos momentos digamos también se ve muy claro no quiero explayarme más pero bueno todo esto que nos está sucediendo con la pandemia creo que nos hemos dado cuenta lo importante que es nuestra vida cotidiana porque todo aquello que dábamos por hecho aquello que dábamos por sentado aquello que era lo que nos sostenía desde muchos aspectos ha sido como atacado de una manera tan profunda que ahí nos damos cuenta que esos pequeños movimientos nos estructuraban nos daban sentido nos daban fuerza un montón de cosas así que desde esa perspectiva me parece que es muy actual tomando lo que dijo Rafael la inactualidad de las reflexiones de Bolívar bueno gracias Ángeles yo invito a las personas que nos están acompañando desde el Facebook para enviar comentarios ahí en la página de la facultad también estamos desde la página de las revistas sociales a ver tenemos aquí algunos comentarios nuevamente voy voy citar al Martín Aleste que también comentó Rafael habla específicamente sobre algo que mencionabas y dice la idea Rafa la idea del origen de la modernidad entre el siglo 9 y 11 y su fundamento en una revolución neotécnica es una lectura alternativa a aquella decolonial que tiene su origen en Valenstein y en su concepto de capitalismo histórico que pone el origen de la modernidad en la conquista de América Latina y en la extracción de metales y exploración de seres humanos por eso Düssel le acusa de mirada erocéntrica de la modernidad muy provocador Bolívar es el comentario del del Martín no sé si quiere comentarlo Rafael bueno es el comentario de Martín perdón bueno agradecerle a Martín pero también agradecer a los colegas de acá sí creo que lo importante para nosotros es la pregunta que viene a continuidad la pregunta que tenemos para adelante es de qué manera nosotros vamos a hacer uso el pensamiento de Bolívar Echeverría es decir cada generación tiene que filtrar su pasado y los pensadores actuales los que están naciendo en el Ecuador y América Latina tienen que hacer suyo su lectura de Bolívar Echeverría y creo que ahí estamos pasando de una lectura donde ha predominado fundamentalmente una mirada política urgente a una lectura cada vez más ontológica que no deja de preocuparse por la política pero que pero que no busca responder de manera pragmática al momento contemporáneo y desde ahí hacemos una apropiación de Bolívar Echeverría creo que lo de colonial es uno de los terrenos a cuestionar es uno de los terrenos a deconstruir en la medida en que ha generado una serie de velos y de escorrecimiento respecto al problema de la modernidad latinoamericana ha generado una suerte de dicotomías fuertes o generando una suerte de sentidos comunes altos como dice Sean Fron aquellos que ya son verdaderos en sí mismos sin ningún postulado de realidad histórica es decir creer que hay distintas formas de pensar la modernidad de acuerdo a la experiencia que tengas dentro de ella a mí me parece que más bien que Bolívar sí tiende a una a una preocupación ontológica si bien reconoce la multiplicidad no quiere desconocer esa multiplicidad sin de alguna manera puntos de conexión sin puntos nodales de articulación de esas diferencias lo cual no le lleva a ser lo cual le lleva a romper con alguna manera con esa noción bastante rápida de la esencia como principio último a partir de las cuales las cosas se explican y por lo tanto lo que debe ser develado sino más bien que la articulación es diversa lo que articula genera mundo y desde esa perspectiva la idea de colonial es creer que la modernidad se inventa con América Latina cuando en realidad América Latina es un pretexto de su aceleramiento eso sería la lectura pero también quisiera decir al menos desde la lectura que tengo de Chiveria que no hay un concepto único de modernidad en la obra y una cosa es el concepto de modernidad que tienen las ilusiones de la modernidad y otra cosa en los últimos textos valor de uso y utopía modernidad y blanquitud son conceptos diferentes incluso sus desplazamientos históricos geográficos son distintos y desde ahí el discurso decolonial no se sostiene de otro lado creer que Bolívar Echeverría como sostienen algunos decoloniales es un filósofo por principio anti-eurocéntrico anti-decolonial es una manera más bien de llevárselo a la casa pero sin preguntarse si quiere ir a la casa decolonial si es crítico con la modernidad capitalista pero recoge también el discurso negativo de esa modernidad como la posibilidad misma de su propia superación de su propio poner en crisis porque una de las tareas de la filosofía no es preguntarse solamente por la actualidad sino poner en crisis en la actualidad hay que salir del presente no hay que actualizar el presente hay que salir del presente creo que esa es una tarea que uno encuentra al menos de lo que encuentro permanentemente en Bolívar fijémonos que actualizar implica también pelearse con los grandes referentes del pensamiento contemporáneo o sea cuando cuando retoma el concepto de valor de uso le está diciendo señor Marx usted no problematizó el concepto de valor de uso permítame voy a hacerlo para pensar de otra manera lo que usted dijo y ver sus posibilidades y sus potencialidades y lo hace con varios conceptos de Marx intenta pensar un concepto que cada vez es más se va convirtiendo en un lugar común pero en realidad sitúa con claridad un debate muy complejo que es el concepto de la renta tecnológica es decir esta renta que nosotros pagamos los servicios que nosotros pagamos día a día por el servicio de celular por el servicio de televisión por cable etcétera es renta tecnológica pero tratar de capturar la renta tecnológica en el mundo global y las posibilidades que ahí se inscribe en el capital financiero creo que es un reto teórico muy 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 fuerte es un concepto muy problemático es un campo muy problemático pero a su vez es la exigencia de pensar la técnica hay que pensar la técnica y ahí creo que es parte de lo que de las tareas que tenemos que hacer el mundo de la técnica de la tecnicidad y la lógica de lo técnico contemporáneo parece atravesarlo todo incluso en estos momentos de pandemia donde supuestamente estamos refugiados en cada uno de nuestros de nuestras cabañas junto a nuestros miembros de la tribu la técnica es lo que nos conecta con los otros la técnica es lo que nos permite llamar y pedir la alimentación hacer diagnósticos médicos vía celular vía pantalla sí está ahí pero esa técnica en está apropiada es está apropiada por por unos cuantos propietarios privados está apropiada y genera una una regulación social y al mismo tiempo genera una política de la vida y creo que en esos aspectos el Bolívar ya Bolívar a mi modo de ver y esto y sé que Estefan Glander que está acá no estará de acuerdo igual que Julio sí en algunos sentidos Bolívar Echeverría es un post marxista no es un marxista clásico a lo no es un marxista clásico a lo que sería Ernesto Lacroix es un post marxista distinto digamos ¿no? Vamos Rafael entonces ya que mencionaste a Julio será que puedo pasar la palabra para que él comente esta última observación antes de eso quisiera nuevamente pedir a las personas que tengan preguntas para las personas que están con nosotros que quieran dialogar Grace Merino menciona que es verdad que tal como dijo Ángeles el tema de lo barroco para su lectura es que la fiesta sobresale en el tema de lo barroco dice que es como lo interpreté cuando lo leí y que refuerza lo que había dicho al inicio sobre la conexión los brasileños que tienen contacto con la la ópera del malandro va a entender la conexión del malandro con el etos barroco entonces quisiera tal vez pasar la palabra a Julio para que comente Julio gracias Malu encantado pero no sé si aprovechando que está aquí el maestro Estefan Gandler claro claro le han hecho también algunas referencias pueda decir algo yo encantado después de seguir con esta discusión por favor me parece un lujo poder tenerlo también entre nosotros el día de hoy que nos acompañe es que como no estaba oficialmente invitado no sé si pero ese es el barroco la capacidad de filtrarse en la formalidad y alterarla para nuestro beneficio bien dicho hermano tú sabes que aquí no entendieron al inicio qué música están poniendo por qué están poniendo música no era para hablar del autor la gente creo que pensó que estábamos banalizando el pensamiento de Bolívar algún comentario en este sentido pero es justamente esa idea entonces paso las palabras a Julio al profesor Gandler que tal vez nos pueda ayudar con algunos comentarios a partir de lo que dijo Rafael pero más allá también cuál era la pregunta Marlon Rafael puedes repetir tu último comentario era más bien algo provocador para Julio aprovechando que estaba Esteban Esteban también para provocar sí sí o sea yo creo que Bolívar es un post marxista bastante radical porque abandona algunas categorías de un marxismo economicista vulgar y radicaliza otros aspectos que un marxismo clásico no lo toma en consideración su mirada sobre la cultura su problema de la temporalidad la exigencia del desmantelamiento categorial etcétera y decía también es un post marxista distinto a Badiou distinto a Ernesto Laclau y también distinto a Eugen Averma sin duda alguna entonces era más bien una provocación para el diálogo y luego podríamos ir aclarando si es que es necesario esta postura dale bueno aquí el Enrique Guzmán ya Esteban estás obligado a hablar invitado a hablar que están preguntando Esteban va a hablar sí entonces la invitación ahora formal para que contribuya con nuestras reflexiones por favor entonces dale Esteban después yo me conecto ah bueno muchas gracias Julio y Maylu y bueno y Rafael y bueno muchas gracias bueno Andrés obviamente que me me avisó y hola Ángeles entonces sí nada más tal vez empezando con lo que dijo Rafael que Bolívar es un post marxista yo creo que hay como muchos Bolívar obviamente Bolívar de discurso que te digo Marx no creo que sea post marxista él sí es marxista y si regresas más a los textos de juventud que escriben en alemán justo junto con Osconitz que los traduce la introducción a la biografía de Che todo ese incluso el otro día está un autor que afirma que Bolívar ha sido hasta leninista en esta época esto no sé si estoy de acuerdo pero nada más lo menciono hay esta visión y Diego Bolívar sí es bastante marxista los primeros años de su trabajo y claro tiene un cambio el mismo Bolívar es bastante barroco pero tampoco no es así que él tenga una fase marxista y luego una post marxista sino aún al final de su vida aunque tiene elementos estoy de acuerdo que a veces parecen más post marxistas que marxistas a la vez al mismo tiempo luego dice frases como que no sé el Ivo que más se ha perseguido es el capital y más aportado como decirte a veces es muy marxista aún al final de su vida entonces yo creo que tiene de todo pero si tiene también parte esto ni yo mismo a veces me pregunto si no se aleja de algunos postulados centrales de marx no por ejemplo toda la discusión del valor de uso si lo retoma de marx y al mismo tiempo no sé si marx estaría de acuerdo que cree tanta importancia al valor de uso no lo sé a ver esperamos porque se cortó Estefan Julio mientras tanto podemos escucharle a Julio tal vez pasamos a Julio y después regresamos a Estefan que veo que se cortó su pantalla no sé si ya regresó retomando un poco entonces lo que decía lo que decía Estefan sobre el tema del valor de uso yo creo insisto para mí el tema del valor de uso es es una ventana de oportunidad a la reflexión crítica del mundo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tan importante la relación con el valor de uso? porque el valor de uso tiene que ver directamente con la diversidad de las culturas la cultura comprendida como cultivo y el cultivo comprendido como dale Estefan dale Estefan disculpen no no tranquilo es la técnica y bueno y otra cosa que quería decir un punto que para mí es interesante bueno hay muchos pero uno que me parece sumamente interesante es toda su manera de vincular el debate sobre la comunicación con la del debate marxista de la producción no eso un poco creo que dan la vuelta justo a debates no sé posmodernos o posmarxistas no sé cómo llamarlos donde él tiene una vuelta muy interesante para mí donde él dice ciena vinculación de la producción y la comunicación pero no como en las tendencias dominantes se dice que todo es comunicación o todo es un libro abierto algo así como en día se suele decir sino lo dice al revés él dice hablar y escuchar también es producir y consumir significaciones digamos si ve la relación entre producción y comunicación pero lo pone de cabeza o más bien al revés lo pone de pie lo que estaba de cabeza como diciendo producir hablar es producir no solamente sonidos y letras etcétera sino al escribir sino es producir significaciones y entonces escuchar comunicar para consumir en el fondo somos seres eso es muy marxista que producimos y consumimos entre ellos también producimos y consumimos significaciones no que justo es la patria el valor de uso es la conexión porque el valor de uso producimos al mismo tiempo algo material y una significación y al consumir el valor de uso consumimos lo material y la comida por ejemplo y al mismo tiempo la significación toda la cultura mestiza por ejemplo que está en el taco en México es un ejemplo que usan algunos textos como en conversaciones sobre el barroco donde conversan con otros autores más entonces yo creo que eso sí me hacen las partes más importantes sobre y creo que no se ha discutido debía tanto esta parte que es la base teórica del etos barroco de ahí digamos se emana todo el debate sobre el etos el etos histórico el etos en la moneda capitalista el etos barroco pero no se entiende sin esta parte muy marxista entonces yo creo que eso es algo que no hay que olvidar su teoría del etos barroco no la podría hacer sin haber sido marxista de eso estoy convencido que la mega ahora no es lo mismo que marx y obvio es algo más rico de alguna manera aunque al mismo tiempo claro a veces para decir algo crítico a veces me pregunto si no es demasiado rico para el sentido al tratar de ser muy abierto Bolívar más que marx obviamente menos centrado en Europa que en marx no justo los ete tratan de analizar los cuatro ete las muchas combinaciones de ellos y yo creo que es una crítica que tengo un poco con Bolívar una crítica una duda por lo menos si no pierde la radicalidad de la crítica de la elogía como tiene Luca Chardon o Roca o Beniam y esta gente porque él al compararlos no puede creo yo entrar a una crítica tan directa a su contenido que es entendible porque comparar y criticar al mismo tiempo es muy difícil pero no sé es un debate que tengo lamentablemente no vive él pero creo que con sus textos podemos debatir y sería interesante si por un lado cosa importante romper el eurocentrismo lo que te dijiste Rafael es cierto que la crítica al eurocentrismo también puede ser problemática no yo no me considero de las teorías que mencionaste pero creo que si es correcto criticar al eurocentrismo pero parece incluso central pero si es cierto que siempre hay un peligro de un cierto relativismo cultural una negación de ciertas necesidades o luchas universalistas yo creo que siempre este peligro lo tienen todos los actores y Bolívar lo comparte creo aunque él trata de no caer en esta trampa él trata de mantenerse siempre caer en la base marxista materialista pero si siempre eso logra es como una pregunta y claro lo que tú dijiste Julio un último comentario para no hablar demasiado como no sé si era una provocación pero me dijiste lo de la americanización dijiste a lo mejor hay que discutir eso claro Bolívar dice la americanización no es lo mismo que Estados Unidos no es algo más complejo pero entonces por qué usa la palabra para mí era muy raro porque él antes siempre criticaba que América se reduce a Estados Unidos y él insistía como muchos otros de América Latina que América es todo el continente desde Tierra de Fuego hasta Alaska y de repente él usa la palabra América igual que los otros para Estados Unidos es un primer detalle demonológico pero que de ahí emana otro problema que creo que sí a pesar que insiste que no es nada más el país tendencialmente sí crea una reducción de lo que es la modernidad americana para decirlo así incluso en el texto del libro que él mismo publica sobre la americación de la modernidad el mismo Monsivais le hace en este libro una crítica dice pero olvidas del jazz olvidas del rock la muy típica música de protesta en gran parte vino de Estados Unidos no solo también Inglaterra y luego a nivel mundial se desarrolla pero yo creo que Bolívar subestima un poco esta dialéctica que aún dentro lo que él llama modernidad americana creo que hay siempre en Arabia como él postula no hay a lo mejor entiendo diferente el término que él pero ahí creo que es como dijiste Julio es algo que debatir y creo que bueno es una crítica no sé si crítica pero una anotación y con ese término biográfica creo que hubiera sido más rico que Bolívar ya no estaba muy bien saludable a lo mejor pero con él estaba en Pinkham entonces en 99 considero bien que hubiera viajado a Nueva Allianz por ejemplo o a Harlem a Chicago no quedas en este rancho aburrido que es en el año entonces yo creo que fue un error digo insisto es un poco mala onda porque a lo mejor no tenía la fuerza física no sé yo lo visité ahí y no estaba tan bien de salud en verdad tomamos unos vinos juntos y sentía que no estaba tan bien a lo mejor no pudo en ese sentido la crítica a lo mejor es injusta pero digamos creo que hubiera sido rico no hacerlo conocer un poco más Estados Unidos porque creo que la moneda americana si es una cosa muy contradictoria nefasta por supuesto estoy de acuerdo muy uniformada y al mismo tiempo no porque al mismo tiempo también es una cosa como ahorita vemos en qué país hay protestas antiracistas tan fuertes como Estados Unidos no lo digo para festejar demasiado pero yo pensaba en México hacen lo mismo matan a un tipo así no creo que hay estas marchas en la calle no creo no y entonces en Estados Unidos sí insisto no es para festejar demasiado me parecía hay también esta parte rebelde sí la hay la estamos viendo en estos días no y es impresionante incluso entonces en ese tiempo con una crítica creo que subestimó esta dialéctica que hay dentro de la modernidad americana pero con esto lo dejo para no hablar demasiado pero muchas gracias por haber dejado hablar muchas gracias muchas gracias a usted Estefan realmente es un honor que esté aquí con nosotros muy bien a Andrés que creo que te invitó a sumarse a la última hora un buen imprevisto Julio tal vez como estabas en medio de alguna idea tal vez quiera concluirla no sé dialogar con todo eso que nos compartió Estefan bueno empezar un poco retomando lo que había dejado esbozado rápidamente sobre por qué para mí y ahí me vinculo con lo que dijo Estefan de que no sé si podríamos hablar de un Bolívar Echeverría como post marxista habría que reflexionar pero creo que la idea de recuperar esta dimensión del valor de uso como una contribución que sale desde el capital del estudio de Marx pero que no se desarrolla pero está planteada lo deja planteado Marx como algo pendiente él tenía que desarrollar todo el estudio de las dinámicas de funcionamiento del capitalismo producción distribución consumo enajenación alienación fetichismo de la mercancía tantas dimensiones que tuvo que trabajar Marx que tal vez lo dejó en paréntesis por un momento al tema del valor de uso que es en cambio el que Bolívar decide rescatar y a partir del cual va a proyectar su teoría de la modernidad de lo barroco ¿por qué? porque el valor de uso es fundamental en la forma de ser barroco y en la forma de ser latinoamericano con relación a la versión protestante productivista nórdica es decir el barroco como lo estábamos viendo tiene que ver con la cultura la cultura como cultivo con la relación con la producción pero también con la relación como ya dijo alguien de las personas que preguntó por ahí con la fiesta ¿no? es una búsqueda el barroco constante de supresión de una de una represión ¿no? es una desviación de la energía productivista hacia la energía del disfrute hacia la energía del obeso que está siendo constantemente marginado para poder acumular capital entonces lo marginamos lo sacamos de nuestro beneficio propio para dedicar nuestra energía nuestro líbido a la producción de la cual se va a beneficiar el patrón o el dueño de la producción entonces por ese lado también sigue habiendo una matriz de pensamiento marxista podríamos decir ¿no? entonces yo creo que el tiempo de la relación como decía Rafael de la temporalidad ¿no? en cada momento de la vida humana estamos siempre entre el tiempo productivo y el tiempo improductivo el tiempo ordinario de la producción y el tiempo extraordinario es decir por fuera del ordinario cada segundo en cada minuto podemos estar volcados a trabajar como máquinas como el autómata que exige de nosotros el capitalismo o podemos parar esa producción en ese minuto y ver por la ventana un árbol un pajarito escuchar lo que dice nuestro vecino y en ese ejercicio en el minuto en que paramos de producir ya le estamos boicoteando a la dinámica productivista del capital entonces para mí el tema de la relación del valor de uso yo que entro más por el campo de la política me pareció muy interesante porque en esta tensión constante que existe entre capital digamos reivindicado por el sector capitalista de la derecha y el trabajo el capital que está siempre jalando hacia arriba quitándole derechos vulnerándole sus capacidades de desarrollo a la persona para acumular más a partir de la acumulación por desposesión en esta tensión que hay en la política constante entre el capital y el trabajo el capital le oprime al trabajador le quita derechos para acumular más de la misma manera hay la tensión entre el valor de uso y el valor de cambio el valor de uso se aleja conforme el valor de cambio se incrementa entonces en la en el juego del mercado de la mano invisible oferta y demanda no existe nada que intervenga que pueda equilibrar esta tensión y el valor de cambio con el neoliberalismo se acelera entonces se empieza a privatizar todos los campos si en África hay desiertos no es porque no haya tecnologías para hacer del desierto tierra fértil como el sistema de goteo en Israel es simplemente porque los africanos no tienen la capacidad de pagar el sistema de goteo las patentes que se requieren entonces vamos a ver cómo en esta tensión en esta relación con el valor de uso de la producción en este caso de la salud si morimos es porque no podemos pagarnos la cura en los hospitales privados qué pasa ahora con el COVID en Estados Unidos primera potencia qué significa eso como progreso qué clase de potencia es esta que tiene a la gente muriendo porque no puede pagar por salud esta privatización de un campo de la vida como es la salud es esta relación con el valor de uso de qué sirve la técnica y la tecnología si no podemos acceder a esa si no podemos aprovechar usarla entonces aquí hay una tensión dentro de la política dentro de las reivindicaciones políticas que hay que recuperar la naturaleza el paisaje hay que pagar por acceder a eso cómo manejamos esta relación entonces la capacidad de cualitativa de vivir mejor o peor todas las potencialidades del ser humano están muy vinculadas con el tema de los valores de uso cómo uso el tiempo cómo uso el espacio cómo me relaciono con la gastronomía en su diversidad o acaso por el valor de cambio todos los panes tienen que ser iguales como el pan bimbo el pan de molde o la riqueza del pan el pan de trigo el de cebada el multicereal y esos panes son accesibles o no son accesibles entonces para mí esta parte hay conversando un poco con Rafael con Estefan es una de las que me llama mucho la atención Sigo ahí paso al siguiente tenemos un pedido para que de Isa Corona pueden hablar de letos barroco y los indígenas qué es qué sentido tiene y qué ejemplos concretos nos pueden dar dejo abierto a los que a los que sientan que les les sale la respuesta yo para para seguir que tengo la idea aquí rápidamente podríamos decir Bolívar Echeverría decía que las obras de arte prehispánicas en lo que lo que está en juego en las obras de arte prehispánica es algo más de aquello que se entiende como arte se caracterizan por ser un objeto de culto cuya objetividad se encuentra en la dimensión de una práctica festiva si se hace una fiesta pero es una fiesta de culto a qué a la fertilidad a la tierra a la abundancia es como un ceremonial es una repetición imaginaria de un sacrificio fundante es un objeto que nos permite hacer un sacrificio que funda tanto a la comunidad como comunidad a su singularidad como identidad y la elección del sentido está en una continuidad entre los seres humanos y lo otro lo otro entregarado al cosmos entonces una festividad en donde participan las estrellas donde participan la naturaleza el río la luna donde participan las semillas ¿no? en cambio yo creo el arte desde la perspectiva europea no sé qué diga Estefan pero ahí me parece que el sujeto está separado del objeto yo soy el artista yo veo la naturaleza yo la represento como yo creo si soy impresionista de una técnica si soy cubista con otra técnica pero es una forma digamos de distanciamiento del objeto cuanto que tratando de responder a la pregunta que nos acaban de hacer la obra de arte en las culturas prehispánicas estaban más vinculadas a una lógica de culto ceremonial con un propósito de proyección de fertilidad de abundancia de asegurar ciertas garantías para una subsistencia en abundancia justamente los compañeros el Carlos Cabrera sí el Carlos Cabrera comenta que hay más política en una fiesta de pueblo que en la Asamblea Nacional este comentario nos hace el Carlos Rafael iba a decir algo o alguien yo iba a decir algunas cosas a propósito de lo que dice Julio a ver sí yo creo que voy a seguir sosteniendo que Bolívar es un post marxista por dos razones fundamentales creo que se sale de la lógica moderna del diseño del futuro y es lógico de la historia entendido en unos pasos sucesivos y un modo de producción a otro y desde una sociedad tradicional a una sociedad industrial cualquiera de las dos versiones en ese sentido creo que es clave porque está apelando a un sentido y sin duda los primeros textos de Bolívar por lo menos de los que yo conozco es un marxista radical que incluso intenta fundamentar hacer una teoría filosófica de la revolución comunista lo como digamos una distancia con respecto a estos temas discurso comunista como discurso crítico como escribe un texto en el texto creo que 72 o del 67 no recuerdo muy bien esa fecha desmontar la ideología dominante implica demostrar los supuestos en los cuales la ideología se sostiene y no los conceptos ¿ya? y lo tercero o sea me parece importante considerar que a mí me parece muy rico lo que Bolívar Echeverría habla cuando habla de la América Latina es el continente afro no sé si estoy bien con la conexión el continente afro es un continente de muchas mezclas y el concepto de mestizaje cultural de Bolívar no es un concepto ni 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 sino intenta capturar la dinámica viva en en con Jules Kurnus que ya dirá bueno que nos podemos entender la cultura sin el mestizaje cultural que se produce en el mercado y eso lleva plantearnos uno de los problemas muy fuertes ¿no? la noción y creo que ahí hay una discusión bastante fuerte pero yo quería ir al código fagia por decir justamente eso parte del barroco es que nosotros nos apropiamos de las herramientas de los momentos trágicos y los convertimos en momentos festivos de alguna manera disfrutando disfrutamos lo trágico sí bueno ahí intentamos comprender lo que decías pero la internet fallaba un poquito pero creo que sí se logró comprenderlo te interrumpo un ratito quisiera pasar la palabra a Ángeles que que incluso tal vez nos pueda aclarar un poquito el tema de las canciones que creo que sentido ahí en la modernidad de lo barroco donde Bolívar justamente dice que si pudo darse el barroco en Roma fue por las ruinas y los escombros de la civilización clásica y él ahí específicamente dice que eran las ruinas que la usaron los artistas para hacer el nuevo arte que era el barroco a través del escombro de lo clásico y también la usaban los menesterosos o sea el menesteroso es el que es capaz de aprovechar como valor de uso esa ruina de instalarse de vivirla como decía Julio también de disfrutar del paisaje de los lugares y por ejemplo supongo que lo que vos decís que es en Brasil acá en Argentina tenemos los llamados lincheras o los a veces se los llamaba los atorrantes que en realidad es una crítica muy severa al espíritu capitalista porque en realidad son personas que no quieren sacrificar su tiempo por supuesto esto después habría que hacer un trabajo sociológico con aquellas personas que no quieren seguir instalados en este deambular la ciudad de una manera como un linchera sino digamos por una cuestión más económica pero hay mucha gente que no quiere instalarse en la modernidad capitalista con las características que eso implica entonces el malandro cuando uno no ve la parte más de sufrimiento de exclusión de marginalidad sino que ve el modo de vida con el que vive digamos que disfruta del tiempo disfruta de los días lindos tiene digamos ese espíritu digamos más barroco de e instalarse y sobrevivir desde la ruina entonces desde esa perspectiva me parece que tal vez no hablamos mucho hoy pero que bueno creo que es una una beta muy muy profunda de Bolívar de que el valor de uso del cual nosotros hoy podemos disfrutar ya es un valor de uso que es una es un escombro y es una ruina porque ha pasado por el proceso digamos de querer haber sido fagocitado por la valorización entonces creo que desde esa perspectiva habría que digamos podríamos rescatar esta idea y con respecto a los indígenas eso también es lo que va a proponer Bolívar o sea el pueblo original americano ha pasado por un gran sufrimiento por una gran aniquilación y ha intentado la sobrevivencia y ha intentado la vida después de esa muerte que implicó el aniquilamiento entonces desde ahí también creo que el etos barroco se entiende como esta posibilidad de reconstruir a partir de una destrucción y cuando él por ejemplo habla del modelo del eros el barroco se instala en el modelo de la vida del disfrute y en un modelo donde uno a pesar de todo sigue apostando entonces creo que tanto el malandro como los pueblos originarios tienen esa gran posibilidad de pensarse a sí mismos o de uno pensar a esas figuras como modelos o imágenes del etos barroco eso nada más quería agregar muy bien no sé si alguien quiere mencionar hacer algún aporte volvemos Andrés Julio algo espontáneo podríamos retomando lo que tú dices y partiendo de de la de la pregunta que por qué es malandro por qué el malandro es malandro qué es lo que le hace al malandro ser malandro entonces por qué te haces malandro en una sociedad moderna que tienes derechos democráticos de votar y de supuestamente definir tu destino a través de la de los votos y de la política en donde supuestamente hay estados que te deberían garantizar derechos por qué te haces malandro entonces yo creo que esto nos muestra de lleno poco de lo que Bolívar habla en la crítica de la modernidad que se queda como una promesa incumplida es una promesa incumplida porque la mayoría de los habitantes de la modernidad no se van a ver beneficiados de todo lo que la modernidad ofrece y ofrece que esta neotécnica estas tecnologías para digamos liberarnos pero en lugar de liberarnos nos oprimen el celular en vez de dejar el trabajo en la casa ahí nos conectamos con Bill Chunghan ahora llevamos el trabajo en la casa y si no contestamos los mensajes somos malos trabajadores un ejemplo de cómo está funcionando la tecnología de la opresión y el malandro en medio de una sociedad de consumo se ve limitado en su capacidad de aprovechamiento de la vida estar vendiendo frunas mientras limpias parabrisas para alcanzar dos, cuatro, cinco dólares con lo que sobrevives al día creo que es complicado entonces yo creo que este malandro lo que nos invita es a pensar en el fracaso de esta construcción de la modernidad de esta construcción de estados liberales porque esta abundancia no llega a todos pero no porque no haya porque los centros comerciales están llenos de camisetas que si no se venden se rebajan se regalan cambian en la estación llenos de jeans estamos llenos de teléfonos estamos llenos de todo pero no podemos acceder a ellos si no somos o no tenemos la capacidad adquisitiva para hacerlo entonces eso margina a mucha gente del aprovechamiento de la vida y ahí surgen estos malandros que nos recuerdan día a día el fracaso de la política el fracaso de la modernidad y también como una forma de resistencia de vivir bajo toda esa de dar la vuelta digamos a lo que es opresión y al menos este es el sentido del malandro como alguien que está digamos serpenteando este estado que no les incluye y ahí surge la economía informal y tiene la capoeira también que tiene como esta si ustedes conocen un poco de esta danza que no es una lucha afro-grasileña es eso no es como esa este juego con la rigidez de un de un estado que no les incluye claro una rebelión ante ante la ante la opresión jerárquica ante la jerarquía opresiva una forma de rebelarse en contra de este principio imperante que lo que lo que lo que implica es someterse entonces a este a esta a esta condición de 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 rumiante es decir de de escalador jerárquico en donde uno tiene que someterse auto-sacrificarse digamos auto-violentarse para entonces poder como decía en julio acceder entonces paulatinamente miserablemente poco a poco grano a grano prácticamente a las a los a las maravillas supuestas de esta de esta versión de la modernidad que habría que recordar que nada más es una es una versión es decir no es la modernidad sino es una una versión particular que justamente como como decían tantos es está digamos eh está dada a pesar de que potencialmente posiblemente podría haber una una infinidad de alternativas de otras versiones de modernidad como apunta Bolívar entonces esto como un acto de rebeldía y como un intento también de de ofrecer o de evidenciar que hay alternativas como decían Malú y Julio en ese sentido me parece muy interesante y se conecta con lo de con lo de evidentemente se conecta con Brecht con con la con la ópera de los tres centavos que apuntan a eso me parece bueno tenía planificado compartir más de Siranda que es un libro con algunos aforismos eh que que fue editado eh de Bolívar tengo la la copia aquí en el celular eh pero solo uno cortito que me parece eh interesante que dice ni un paso atrás qué lugar ocupan los mosquitos en el plan de la creación son sin duda minúsculos agentes del progreso implacables defensores de la evolución de las especies represores de toda tentación regresiva su tarea es alejar de las cercanías del mar playas manglares pantanos pantanos a todos los animales terrestres que cansados de lo interminable de las planícies desencantados del vértigo de las montañas hayan caído en la gravitación regresiva de la pulsión talasal están ahí para desalentar toda nostalgia del mar del suave y cálidos locos primitivos de la vida ni un paso atrás es del libro un libro de aforismos de que se llama ciranda de Bolívar Echeverría y Alberto Castro creo que tiene una presentación tuya no Estefan estoy equivocada estoy equivocada entonces creo que tenía una introducción o una presentación de alguien conocido pero ya recupero el nombre del autor creo que es García sí bueno me pareció el encuentro con este libro es súper interesante porque justamente escapa de las obras teóricas más digamos más serias como decían algunos aquí y es lleno de dibujos muy interesantes muy provocativos y me pareció súper súper chistoso súper curioso algunos de estos aforismos quisiera dejar compartiendo con ustedes hoy me salió un quitenismo ahora no sé si alguien más quiere tomar la palabra en verdad ya estaríamos por por terminar bueno un comentario más barrocos la pregunta que se hizo hace rato si me das tuya nada más si vale rápido sobre eso yo creo que lo que a mí me interesa mucho el concepto de los barrotos lo mencionó Rafael es el mestre cultural que se da con más facilidad en el etos barroco que en los otros tres y digo justo teniendo en mente la historia alemana y comparándola con la historia mexicana por ejemplo se me hace muy interesante porque Bolivia Bolivia como el etos barroco incluye el caos incluso lo hace con alguna manera lo refuncionaliza para organizar la vida dentro incluso a partir del caos a pesar del caos entonces este caos de alguna manera es justo una convivencia de judíos y no judíos es un caos digamos si quieren y los alemanes bueno los nazis dijeron este caos ya no podemos permitir entonces mientes y pues y en orden de la peor manera matando a 6 millones de personas y eso es lo interesante de la etos barroco no es tan necesario poner orden también hay esta lógica de repente porque se mezcla con los OTT pero la necesidad de poner orden es menor y poner orden el capitalismo casi siempre es en mejor los casos explotar reprimir y encarcelar o en el peor los casos como el caso del nazismo matar muchos millones de personas pues yo creo que es algo muy importante esto que casi nadie capta en Alemania hasta hoy piensan que el nazismo se hizo a pesar de su maravilloso orden a pesar de todo ha sido tan bien y no entienden que justo lo que Bolivia llama letos realistas es como la base y tal vez comunitar con letos románticos es como un debate más sofisticado pero bueno estos etes que ahí dominan son obviamente la base que era una pero no la única pero una base porque era posible el genocidio que casi nadie se opuso incluso cuando yo vi las imágenes de Estados Unidos pensaba ¿por qué en Alemania no pasó eso? ¿por qué no? cuando deportaron el primer judío había eso miles en la calle ¿no? haciendo desmarres si quieran caos sí pero prefiero este caos que un solo muerto y mucho menos 6 millones de muertos pues yo creo que eso es algo subestimado aún en México aún en México hay como una subestimación y hasta un menosprecio a selectos barrocos cada vez más no hay emociones políticas pero la voy a hacer yo creo que incluso eso es algo que es la actual izquierda mexicana en el gobierno es eso quieren superar elitos barrocos quieren un país más realista lo llaman lucha en contra de la corrupción y no que esté en favor de la corrupción tanto cual pero la corrupción es parte de los barrocos sinceramente es parte de este caos insisto que no es lo mejor pero voy a citar Brecht Brecht no sería Brecht sino al final todos salen mal de todos lo matan tampoco hace un festejo digamos Brecht esto al final cuando todo sale mal y el dinero lo puede salvar pero de todos esta frase creo que es muy buena y hoy en día mucha gente lo olvida la corrupción es nefasta claro pero al mismo tiempo en Italia por ejemplo los fascistas se salvaron mucho más judíos que en Alemania justo porque los policías italianos eran más corruptos y aunque eran profascistas con una lana dejaron ya a la familia judía y se hacían la vista gorda en Alemania eso era imposible porque los policías no eran corruptos eran realistas se creyeron en el cuento aún los no antisemitas me dijeron que no podemos transcreer el orden entonces creo que todo esto capta a Bolívar muy bien en el concepto del etos barroco es por supuesto un etos dentro del capitalismo pues eso es nefasto también también es nefasto Estefan ya escuchaste ya escuchaste la expresión no sé si conoces algo de portugués jeitinho brasileiro ¿no? ¿qué significa? Es como una trampa a la norma a la regla entonces tiene mucho que ver con lo que tú dices y hay un autor un antropólogo muy famoso Roberto da Mata que habla muy mal del jeitinho brasileño como una trampa brasileña que no no hace cola siempre quiere pasar adelante como la cotidianidad de la corrupción que otros autores van interpretar como también una resistencia a la norma que no les incluye que es más o menos lo que tú dijiste con esta mención que bueno que hay corrupción a veces con la corrupción se hace justicia que puede ser muy polémico porque realmente hablar de corrupción es bien es un problema muy muy fuerte en todos nuestros países pero es una otra un otro abordaje ¿no? de las corrupciones cotidianas tal vez que representan ese otro lado ¿no? no sé si yo quisiera apuntar algo a lo que decía también Justamente el etos barroco o mejor dicho en un sentido más general el mestizaje cultural que hace imposible que en América Latina existan los guetos en algún lugar Bolívar Echeverría menciona dice ¿por qué se dieron los guetos en Alemania y en otros países europeos? porque no fueron barrocos porque justamente el ser barroco nos permite esta suerte de constantemente torpedear lo legal generar varias legalidades ¿sí? o sea por un lado negocias formalmente pero debajo de la mesa también estás haciendo otra negociación estás haciendo una doble negociación para lograr algo y es eso justamente lo que dice no es que en América Latina el gueto es imposible porque el mestizaje cultural de las distintas formas de los distintos códigos lingüísticos culturales hace imposible que podamos decir bueno los alemanes viven en el norte los X, Y, Z en el sur ¿no? pero al mismo tiempo lo vuelve más complejo a la política se vuelve mucho más compleja a la política porque la política ya no es esa esa jerarquía donde donde el Estado gobierna la sociedad civil sino que la política acá tiene distintas formas de ser del Estado el teniente político el alcalde el gobernador son distintas instancias políticas que juegan a microestados entonces lo vuelve mucho más compleja la política y en esas fisuras en estos incerticios la corrupción aparece como una de sus racionalidades ¿sí? entonces ahí uno dice bueno si somos barrocos somos caóticos el caos de alguna manera es nuestra forma de vivir lo trágico no somos fijémonos que a pesar de la enorme religiosidad católica que nos llevaría a vivir una vida absolutamente dramática preferimos lo trágico el carnaval la samba el erotismo exorbitante la música si bien o muy triste o extremadamente festiva es decir hacemos la fiesta es nuestra alegoría cotidiana y eso es parte del ser barroco si vemos en la literatura por ejemplo en Europa es impensable un Jorge Luis Borges es inimaginable alguien como Borges ¿sí? así como en América Latina es inimaginable un un racionalista técnico extremadamente bello como lo es Jane Joyce ¿sí? entonces Joyce está pensando un día Borges está pensando una eternidad y son dos dos literaturas modernas distintas ¿sí? entonces eso quería acotar a propósito de lo que decía Estefan ¿sí? nosotros no tenemos guetos y por eso tampoco acá tenemos una suerte de guerras de limpieza técnicas hay amenazas hay hay cognatos de esa posibilidad ¿sí? pero la idea de la blanquitud aquí fue un programa estatal también o sea si revisamos a finales del siglo XIX entre 1860 1940 toda América Latina hay un programa estatal de blanquear a la población como entrar a una guerra desde el Estado contra los las poblaciones indígenas ¿sí? tienen a Rafael Cabrera en Guatemala por ejemplo que es lo más radical que se da y sin embargo eso fracasa fracasa ese intento de modernidad luego vienen otros intentos y fracasan permanentemente y si hacemos la historia de las modernidades latinoamericanas vamos viendo modernidades fracasadas que siguen siendo es otra forma de ser barroco ahora a mí lo que me asusta es la voluntad del etorrealista o digamos de las subjetividades ligadas al etorrealista que hoy viven bajo el discurso muchas de ellas de lo políticamente correcto y de la supuesta superioridad moral y creo que desde ahí se niega ciertas particularidades latinoamericanas bueno vamos caminando al final de este encuentro a los que todavía están les invito a saltar al conversatorio de la universidad de la UNAM de la facultad de filosofía moderado por la profesora Diana Fuentes que también están como digo con otros teóricos expertos que también van a hacer este homenaje hablando de Bolívar solo por último para no dejar pasar Edwin Alcaraz Ángeles te pregunta si en tu exploración del barroco encontraste una alusión de Bolívar a la categoría de alegoría entonces si puedes y ahí después ya pido a cada uno que en un minuto tal vez una consideración final algún pensamiento incluso Estefan que se incluyó brillantemente primero como el músico el que nos nos ofreció un gusto conocerle Estefan entonces dejo la pregunta y ahí ya les invito a estos minutos finales que que dejo bueno la palabra con ustedes para despedirnos por ahora porque seguramente estas conversaciones siempre siguen y son necesarias Bueno muy cortito tal vez los demás me pueden ayudar yo no encontré una elaboración tan digamos completa como la que hace Benjamin en su libro del teatro barroco pero sí claramente todas esas reflexiones sobre la alegoría están en Echeverría porque el alegorista justamente lo que hace es revivificar una imagen muerta entonces toda la idea de de esta construcción a partir de algo destruido está claramente en digamos en el universo conceptual de Echeverría o sea que la la alegoría es el método barroco por antonomasia podríamos decir la alegoresis pero bueno yo no encontré no sé si los demás podrán aportar algo digamos algo tan completo como el que hace Benjamin pero sí está supuesto todo lo escrito por Benjamin en la propuesta de Bolívar eso dejo abierto Julio Estefan Andrés Rafael para que nos caminemos al final tal vez algunas observaciones finales a mí me parece muy interesante lo que dices Ángeles en general toda tu participación me pareció muy muy fructífera muy muy interesante me parece que bueno queda muchísimo que debatir se se diversificó muchísimo la como dicen ¿no? Bolívar es difícil yacir mucho menos en un tiempo tan corto pero bueno hay muchos cabos que dejamos ahí por ejemplo lo que decía Estefan de la cuestión de la americanización en donde quizá lo que podría dar cuenta de esta aparente de esta curiosa elección terminológica es que él refiere él no él no lo no lo refiere me parece que hay mal entendido él lo refiere como lo usan ellos es decir los gringos mismos hablan de sí como los americanos entonces no es que él esté suscribiendo no es que él diga América es igual a o la americanización es toda América sino refiere a la forma en la cual ellos son autoreferenciales es decir es parte del síntoma de su de su catástrofe cultural digamos es decir de su incapacidad de ponerse en juego con cualquier otra forma que no sea la propia es decir un un ensimismamiento una 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 pobreza aproximativa a la a la cotidianidad alucinante ¿no? donde no famosamente no son capaces de ubicar por ejemplo el su país en un mapa ¿no? ese tipo de cosas ¿no? lo más es decir como síntoma muy muy elemental de esta esta versión esta forma muy particular de 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 identidad moderna justamente tendida muchísimo a esta a este realismo ¿no? a este este pragmatismo utilitarista que evidentemente empobrece brutalmente la experiencia de la de la existencia ¿no? del individuo y la vuelve justamente eso ¿no? un engrane eficaz ¿no? lo más eficaz posible para justamente servir al 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 mecanismo capitalista ¿no? entonces quizás son en ese sentido son el son el arquetipo ¿no? son la punta de lanza del de este de este hombre máquina del cual al cual referimos también en ese sentido me parece que refiere a él con la con esto de la americanización de la modernidad es decir aún más en esa dirección enajenante estupidificante empobreciente etcétera yo quisiera para ir cerrando como dice Malú nuevamente agradecer al profesor Rafael Polo decano de la facultad de ciencias sociales y humanas de la universidad central por haber abierto este espacio para recordar a Bolívar Echeverría sus pasajes su obra sus propuestas la resistencia la reivindicación de lo lúdico de una vida cualitativa de la posibilidad del aprovechamiento que no lo debe debemos dejar pasar de luchar por darle color a la vida y no la uniformización a la que estamos expuestos entonces felicitar a la facultad por abrir estos espacios para seguir pensando otras modernidades posibles otras formas de vivir dentro de la modernidad para seguir criticando para seguir cuestionando porque otro mundo es posible y aquí es donde recibimos lo dialogamos y obtenemos las herramientas para poder después materializar esas otras realidades agradecerle nuevamente al profesor un saludo a todos los compañeros de mesa y que Bolívar cada vez cada año yo creo seguirá cobrando más vida y más espacio en nuestras reflexiones dentro de América Latina y por qué no también en otras latitudes así que un saludo a todos e invitarles a leer la obra de Bolívar Echeverría Rafael tal vez cerramos ¿tenía alguna palabra al final para que cerremos? bueno yo sí que me gustaría y el Stephanie y tú Rafael porque él es el mejor nomás quería decir rápidamente me pasó un poco como pasa luego a los músicos en Nueva Allianz viví un año ahí y a veces hay un concierto y entra un músico que me da si quieres sentar en el público para escuchar y le dicen súbete también al escenario y también de repente toca eso es muy común y es algo que me encanta así me pasó y en verdad le pregunté a Andrés el link para escucharlos pero bueno también en el escenario pero quiero decir dando el brinco a la música yo creo que estuvo muy bien la idea porque Bolivia y fueron las cosas que nos unían mucho entre otras los dos somos bueno él era yo soy admirador de Bertolt Brecht por muchas razones incluso me acuerdo hace yo en el 94 96 viví en el centro de la ciudad de México y un día él y Raquel me visitaron y mi departamento tenía un piano y les toqué algunas canciones de Brecht y les gustó entonces hicimos un evento juntos una vez donde él habló de Brecht yo presenté algunas canciones entonces yo creo que hay una alianza muy fuerte entre la música y la filosofía yo creo en el fondo no es lo mismo pero yo creo para mí alguien que no es músico no sé cómo logra ser filósofo entonces a lo mejor es pintor no pero yo creo que si alguien no tiene alguna beta artística es muy difícil meterse en la filosofía y creo que Bolivia y yo no sé creo que estaría de acuerdo con esta afirmación Karina es algo que por lo menos la teoría que piensa y también Bolivia hay una cercanía justo como crítica al etos realista justo por esta parte que ustedes mencionaron lo gestivo etcétera en esta alianza y una última cosa yo creo que costuvo bien hoy discutimos un poco yo creo que Sánchez Vázquez decía y creo que Bolivia va a estar de acuerdo que la crítica del filósofo es la crítica es la cortesía del filósofo yo creo que si hay no puesto me gustan los comentarios como lo Rafael no si lo dijiste críticamente no que es post marxista pero yo creo que empezar a discutir críticamente la obra de Bolivia es lo que la mantiene viva no le digamos no para olvidarnos al contrario para mantenerlo vivo él siempre nos decía cuando escuchaba fuimos juntos homenajes de otros autores no me hagan eso por favor porque es para como enterar a alguien yo creo que me parece bien esta mesa siento que si había mucho espíritu de debate de discusión y creo que esa es la manera como cualquier autor incluyendo a Bolivia se mantiene vivo discutiéndole lo más amplio y críticamente posible muchas gracias que me dejaron participar bueno cerramos contigo Rafael no a mí me gustaría que lo cierre ángeles en realidad su compañía siempre ha sido importante todo este día y su trabajo creo que abre una veta nueva para interrogar la obra de Bolívar sobre todo porque se centra en el concepto de vida cotidiana que a mi modo de ver es un concepto que hereda de la idea de la vida fáctica tomada del primer Heidegger bueno yo lo he disfrutado mucho posiblemente creo que Bolívar es nuestro punto de partida para la crítica y para la comprensión desde América Latina del proyecto de la modernidad lo cual no quiere decir que abandonemos el pensamiento crítico europeo el pensamiento negativo del mundo europeo y no europeo por un lado pero si es nuestro punto de partida es un punto de partida y un punto de llegada para la reflexión filosófica en América Latina porque Bolívar a mi parecer no se encasilla en esta búsqueda de lo propio lo originario lo auténtico el carácter único del pensamiento latinoamericano sino que rompe con ese particularismo creo que y eso es algo que nosotros no podemos renunciar me parece importante yo agradezco a Julio Andrés Estefan gracias por venirte barrocamente a la mesa a Malu y a Ángeles bueno muchas gracias hasta luego gracias bueno yo simplemente les agradezco también y creo que celebro esta espontaneidad que siempre tiene su riesgo esto de que la gente se sentía desconcertada en un primer momento porque no entendía de qué venía la cosa y que la música que sale que no sale creo que en el fondo hay que reivindicar estos espacios de espontaneidad y de de un modo de pensar que no está cartonado que no está hecho para lograr un objetivo sino justamente para transitar el momento y vivirlo con las condiciones que tiene toda vida así que a mí personalmente me gustó muchísimo y los felicito a todos los envidio por haber conocido a Bolívar yo siempre digo escucho cuando me cuentan cosas de él o sea yo solo lamentablemente lo he podido leer y bueno nada espero que a la gente que escuchó esto que simplemente los motive por lo menos acá en Argentina creo que aún falta mucho para que la gente sepa quién es Bolívar Echeverría y que bueno es esto y mucho más de lo que alcanzamos acá a insinuar entonces bueno todo un camino por delante y todo un modo de leerlo desde nuestras posibilidades así que bueno les agradezco a todos solo me gustaría decir una cosita 30 segundos desde la revista de Ciencias Humanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas estamos por lanzar un dossier sobre en homenaje a Bolívar Echeverría sobre la obra de Bolívar Echeverría con ocho ocho artículos y entonces ya de antemano quizá Estefan vamos a hacer un lanzamiento virtual para que vengas a comentar que de la invitación de antemano y eso para que acompañen aquí en la página de la revista que también está transmitiendo este conversatorio este diálogo que vamos espero que al final de julio ya logramos lanzar este homenaje dossier esta contribución este aporte al pensamiento para reflexionar sobre Bolívar Echeverría y muchas gracias aquí por aquí quedamos un abrazo a todos un gusto gracias a todos chao 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 chau chau